Abaten a camarada Guido en el Braem, la firme respuesta de las Fuerzas Armadas al reciente ataque terrorista. El terrorista conocido como camarada Guido fue abatido en un enfrentamiento en el distrito de Putis, provincia de Guanta, en el Braem, donde murieron cuatro miembros del ejército peruano, según informó este martes el coronel EP Fernando Uribe, jefe de la oficina de prensa e imagen del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El vocero del CC Fuerzas Armadas dejó entrever este terrorista caído en el choque con las fuerzas del orden, se encargaría de dar seguridad entre las zonas de Yochegua, provincia de Guanta y Huamanga. Como es público, cuatro miembros del ejército murieron y tres resultaron heridos, entre ellos un efectivo de la policía durante un enfrentamiento contra una columna terrorista en la emboscada sucedida este lunes 4 de septiembre en la provincia ayacuchana de Guanta. Lo que se realizó el día de ayer fue una operación tras un planeamiento detallado para poder capturar, para poder evitar y neutralizar este trasteo de droga de la zona del Braem. Entonces, a raíz de esta operación militar integrada por personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional es que se logra la captura, se logra el abatimiento de estos delincuentes terroristas y la posterior captura de más de media tonelada de clorhidrato de cocaína, más el armamento de ametralladoras que tenían estos delincuentes terroristas. Estoy hablando de una UCI, estoy hablando de una AKM, cacerinas y munición. Se reveló que entre el armamento incautado a los subversivos se halló un subfusil UCI y una ametralladora AKM, armamento que probablemente fue conseguido por los subversivos tras atentados contra las Fuerzas del Orden. El general PNPR, José Baella, exjefe de la DIRCOTE, advirtió que las imágenes del ataque revelan que los militares se desplazaban en una camioneta sin blindaje, por lo que consideró que ello no debería suceder en una zona de guerra como es el Valle de los Ríos Apurímac en Imantar, Obraham. Al respecto, el coronel EP Fernando Uribe reconoció el uso de una camioneta ligera, pero aclaró la zona geográfica en el terreno son elevaciones y para poder desplazar a nuestras tropas con mayor rapidez es necesario emplear estos vehículos en la zona. Las Fuerzas Armadas vienen con todo para garantizar la paz y seguridad. ¿Crees que esto cambie las cosas para bien? Te invitamos a dejar tus opiniones, a suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.